ahi va antonio tony se pone nervioso, le tiembla la calvecie va tony y lo para, lo para y es que madre mía es yukic, tiene la misma cara que yukic y viene la hora del especialista chicho, sergio juan, bravo, su primer penalti del torneo lo coloca con disposición, el líder no le favorece mira a un lado, tira sin carrerilla apenas y lo para aunque se parte el culo